Hoy es el día mundial de los calvos Marcelo, tú cada vez con ideas más descabelladas Es en serio, mira Tenemos que saludar a nuestros pelones favoritos ¿Dónde estás, pelón? Mi pelón favorito es La Roca El mío menos Simpson Es momento de que comenten Y feliciten a su pelón favorito Ay, mi pelón favorito eres tu hijo ¿En serio? No ¿Dónde estás, pelón? ¿Dónde estás, pelón? ¿Dónde estás?